Oración de Sanación Señor de mi vida, quisiera comenzar mis días siempre pidiéndote perdón por todas las reacciones negativas que he tenido en las cuales no he sabido manifestar tu bondad ni ser testimonio de tu amor. Quisiera sentir tu paternal abrazo que aleja todo sentimiento de frustración y desvanece todo miedo y dolor que ha dejado las heridas de mi pasado y que me hace recuperar la tranquilidad. Solo tú puedes darle sanación a mi vida, solo tú eres capaz de mirar el interior de mi alma y desnudar mis males, poniendo en movimiento a este duro corazón para que experimente tu paz y fortaleza. Ven Señor mío, estrecha mi alma a la tuya con todas tus fuerzas y hazme sentir tu protección y confianza, que anima y derriba los muros de soledad que yo mismo había construido por alejarme de ti. Confío en que vienes en mi ayuda, me asistes, me ayudas a enderezar mis caminos y me haces caminar seguro con la certeza de que me llenas de valor. Diriges mis pasos y me llenas con tu poder. Bendito seas mi Dios, bendito seas mi Señor, porque el fuego de tu amor es el que me mantiene vivo y con él descubre tu presencia consoladora. Me haces salir victorioso en todas mis batallas. Ven dame tu bendición para salir adelante, luchar contra todos mis problemas, superarme, valorarme y darte con alegría los frutos que te agradan. Ayúdame hoy a encontrar la fortaleza para vencer mi mal carácter y mi soberbia. Aparta de mí todo miedo y hazme confiar en tu poder. Amén. Amén. Amén.